hola hola a todos saludos saludos y bendiciones tiene mucho que no hago un vídeo se los quiero compartir lo que anda por las redes acerca de los que dejan los votos y pude escribir esto que se los quiero compartir y tomen al final lo que les guste los lo que les haga pensar las cosas mejor justificar justificar dejarte señor tú que eres el amor de amores perdón señor comprobamos nuevamente que todos somos infieles y podemos caer en cualquier momento justificar pretextos excusas con tal de decir nosotros hacemos lo correcto pobres inmortales que prometemos y no cumplimos nos ponemos unos contra otros para justificar el pecado el desamor infame somos te vendemos por unas monedas mi señor jamás el mundo se llegará a comparar con la eternidad lo que nos prometiste nos lo dices claramente en tu palabra podemos buscar en la biblia cuando las personas se quedan como les decían enucos tú sabes de qué me refiero y si no investiga pero sabiendo sabiéndolo te traicionamos en estos días con su ejemplo los consagrados han empezado los que llamaste a dar ejemplo dejándote así muchos hay una visión de una santa donde ve como caen las almas al infierno como lluvia dice y hay sacerdotes monjas consagrados laicos pero los laicos tenemos que seguir luchando como dijo María seamos ayuda los de Latinoamérica dejas a tu esposo porque te pega pero el señor te ha dado la vida es algo sagrado los votos no son para jugar no hay más infidelidad no hay más infidelidad a Dios Todopoderoso es lo más terrible el demonio sigue engañando al principio fue un sacerdote después y ahora ya es más fácil como uno lo hizo siguen los demás y ahora es justificable así se empieza poco a poco hasta que algo malo lo tomen ya como bueno y se justifique si analizamos esto están viviendo en muchas situaciones tristemente dejemos de justificar lo injustificado no llavemos bueno a lo malo el celo por tu casa me devora donde está lo que prometemos simplemente infieles iremos tarde o temprano a pagar todos nuestros pecados solo queda orar por la conversión del mundo entero y nuestra conversión eso es todo tomen lo que gusten piensen lo que dicen yo solamente les comparto mi sentir saludos y bendiciones chao para bajar y para la conversión